No hay nada, fuerte, que salga todo bien. Uy, qué hora es. Nuestra invitada de hoy preguntaba hace un rato, decía ¿Están despiertos? Preguntan nuestra invitada a estar aquí, digerita, ¿están despiertos? A las 00.30 estaré en más vale late, más vale tarde en realidad, de media. En un día tan noticioso como hoy día nuestra invitada podría haber tenido mucho que contarle al país, a ustedes que están en nuestra sintonía esta hora pero no se presentó ante las cámaras, porque ella hace unos meses, de hecho en noviembre del año pasado decidió hacer un alto en su carrera periodística para acompañar a su marido en una carrera, fíjese usted, presidencial. Podría ser la futura primera dama, ¿podrá ser la futura primera dama? ¿Por qué deberíamos votar nosotros por su marido? Nos responde hoy día, y le damos las gracias por estar aquí en más vale tarde, a la señora Consuelo Saavedra. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Sí, ahí está. ¿Cómo despierta el público? ¡Ah, despierta! Y gracias al público. He jugado tu público. Buenas noches. Feliz de estar trasnochando, yo aquí hice tantos años medianoche. ¿Cuántos años hiciste medianoche, Consuelo? Ah, como dos años. ¿Dos años? ¿Partiste en 98? ¿De 98 al domingo? ¿O sea protagonista, el cambio de milenio? Casi. Casi. Rascuñando. Mira, la gente, la pregunta que hacías, están despiertos, dicen, me gusta verte cuando te entrevistan, dice Julia Villablanca, Pedro Elgueta, grande mi primera dama, Abril Lluvias Mil, dice, ¿qué pasa en su gobierno con...? Ah, ahí es pregunta, la vamos a reservar más adelante, muchas gracias. Dani Vargas, lista y dispuesta en la camita para ver a Consuelo Saavedra en más vale tarde. ¿Qué hubiese pasado contigo en un día como hoy? ¿Te picó la guía, por ejemplo, con la muerte de Chávez? Estaba desesperada. ¿Con la renuncia al Papa? Ha habido tanta noticia, pero hoy día, para alguien que ha seguido la política como periodista durante tantos años, me preguntaba, recién por medianoche, que era un programa de entrevista política, estaba desesperada. Porque además, te preguntaba cuando llegué, no pude ver tele todo el día, cómo eran las caras, porque lo escuché por radio, estaba haciendo muchas cosas en la calle, entonces iban mirando el Twitter, llamando por teléfono a gente, escuchando la radio, es uno de esos días de terremoto absoluto en la política, que como periodistas se viven de una manera mucho más entretenida que dentro de una campaña. Eso te iba a preguntar, porque hoy día... Es mucho más entretenido vivirlo en una sala de redacción, con tus colegas que están todas en la misma y caguineando y llamando por teléfono. ¿Quién el comando de campaña, digamos? ¿Quién la calle, en realidad? Porque cuando uno está haciendo campaña, yo estoy acompañando a Andrés Velasco, mi marido, que está en candidatura para las primarias de la oposición, en realidad uno está en la calle todo el día trabajando. Entonces, no... Eché de menos de estar en la sala de redacción, en la sala de prensa, viviendo un día de tanta intensidad política como esta, con todo lo que pasó en la UDI. Consuelo, y desde este rol, digamos, ¿cómo toma? Para los que estaban perdidos, hoy día, va, se baja Lorenz Goldborn como candidato a la UDI, pone a disposición del Consejo General... Para los que vienen llegando de Marte. Para los que vienen llegando de Marte, como se lo sabe, era que anduvo haciendo trámite y cuestion. Bueno, luego Pablo Longueira es proclamado el nuevo candidato presidencial de la UDI. No se sabe si va a haber primarias, todavía no, se supone que en las próximas horas. Mañana se sabrá porque hasta el miércoles hay plazo para inscribir. Claro. Ahora, ¿cómo lo recibe la periodista Consuelo Savera con todos estos años en la sala de reacción, frente a las cámaras, pero también hoy día cumpliendo un rol en la política? Haciendo lectura. Lo que pase o no pase en la oposición, en el gobierno, en el oficialismo, incide, mueve el tablero de alguna manera. Bueno, creo que es un poco apresurado, así que si uno hace como el análisis político, tenemos que ver si va a haber primarias en la alianza de gobierno o no. Eso es lo primero que uno quisiera saber para ver de qué manera se rearma el naipe y hay poco plazo, porque el miércoles tienen que inscribirse las candidaturas. ¿Cuál habría sido el titular que hubieses leído hoy día en la noticia? Para referirte al tema de la UDI. ¿En TVN? Ah, bueno. No, habría sido... Ya, ya, entiendo. ¿Habría sido muy correcto? Insólito, muy correcto. No, no, porque en TVN no, en general no adjetivamos. No hay adjetivo. No, no adjetivamos en general. Y me parece muy bien que no lo hagamos, digamos, porque la gente no espera que en ese espacio periodístico se adjetive. En otros sí. Yo creo que uno tiene que ser leal a lo que la gente espera del programa donde está. En tu programa esperan una cosa, en el noticiario de TVN esperan otra. De hecho, ya vienen los titulares, ¿ah? Que lo están esperando. Y no los voy a leer yo. Y con harto adjetivo. ¿Los voy a leer yo? Me da la impresión de que sí, que los va a leer Consuelo Saavedra. O sea, perdón, ¿usted cree que yo voy a leer los titulares en presencia suya? De villana invitada. No, pues eso sería, pero inapropiado. Ahora, lo que quería decir sobre qué me parece como un día como hoy es que... Uy, me pareció un poquitito sangriento. Me parece que hubo ciertas malas prácticas políticas y que uno no esperaría tan a último minuto. Como periodista me parece sabroso, me parece entretenido, me parece que le pone color. Como ciudadana, me parece que está resolviendo las cosas de esta manera tan a último minuto y teniendo en consideración elementos que hicieron finalmente caer a Lawrence Goldberg, que eran elementos que la UDI yo me imagino que conocía. La verdad es que está resolviéndolo así a día y medio de que se acabe el plazo para inscribir las candidaturas. No me parece la mejor manera de hacer política. Ahora, malas prácticas, que es además el leitmotiv de la campaña de tu marido, Andrés Velasco, ¿cierto? Pero malas prácticas en este caso de quién? La UDI acusaba, comillas, malas prácticas, sin decirlo de esa manera, de parte de Andrés Alamán. De parte de Andrés Alamán. De parte de Andrés Alamán. Que había sido muy rudo. Había sido muy rudo. Te pareció rudo de parte de él. Sí, pero no me pareció fuera de lo que uno esperaría de un contendor duro, como siempre ha sido Andrés Alamán, que es una persona que viene, como él mismo dice, que viene del rugby, digamos. Exacto. Es un político que va al choque. Por lo tanto, claro, uno puede decir, bueno, podría haber sido un poco más suave, pero es alguien de quien uno esperaría que va a ir frontal, sobre todo cuando está en una situación tan peleada con su contendor en ese minuto, que era Lorenz Goldberg. Entonces, claro, se puede haber pasado un poquitito de rosca, pero no era para llorar el penal y darse vuelta. Yo creo que habían más cosas detrás que nosotros no sabemos, como ciudadanos, digamos. Yo tampoco las sé. Y que quizás pesaron de otra forma y que han llevado a este desenlace. Pero finalmente yo creo que tiene que ver con que la UDI es un partido que valora mucho la militancia y que quizás esta alternativa de abrirse a gente que venía desde el mundo independiente. ¿Usted cree que entonces pesó más esto? ¿Pesó más? No sé, no tengo todos los antecedentes. Que las cuentas en las Islas Vírgenes, que... No, yo creo que es una sumatoria. Una sumatoria. Y yo no sé si habrá teoría conspirativa detrás o no, qué sé yo. Pero al final dice algo sobre cuál es la cultura de un partido y donde finalmente se instala una figura como Pablo Longueira que es histórica y que le da como el sentido de misión a la UDI. Sí. Y ese fue el discurso de hoy día, de hecho. Habló de derecha, habló del legado de Jaime Guzmán. Claro. Volvamos como al eje que nos constituye como partido. Consuelo, ¿y a ti desde que dejas las noticias del pasado? ¿Es de noviembre del 2012? Sí, a fines de noviembre. ¿Hasta ahora le ha tocado encontrarse con algo de esa naturaleza que la candidatura de tu marido respecta? Esa es la maravilla de trabajar en una candidatura que si bien está dentro de la oposición y participando en las primarias, se plantea desde el mundo independiente. Entonces llega gente de todos lados a trabajar en la campaña, en cosas programáticas, en terreno. Yo me entretengo, he conocido gente alucinante, he aprendido muchísimo. Ah, mira, de eso me estaba recordando a propósito esto. Consuelo Sabén en Radio ADN dice tres semanas después de salir de TVN... Me di cuenta que tenía otra vida. Me di cuenta que tenía otra vida. ¿Qué vida es esa? ¿Qué significa eso, Consuelo? No, me di cuenta significa... Creo yo, por lo que estoy leyendo ahí, creo que tiene que ver... No, pero si lo dijiste tú. Claro, pero no sé en qué contexto exactamente. No, pero creo que tiene que ver con que uno a veces hace algo con tanta pasión, su trabajo en general. Se entrega tanto, porque yo lo disfruto, a mí me encanta ser periodista, me encantan los trabajos que he podido tener. Pero te concentras mucho en eso y de repente dejas de tenerlo de un minuto para otro, por alguna circunstancia, y te das cuenta que puedes vivir perfectamente bien, feliz y desarrollarte en otros ámbitos. Ah, mira, mira, mira. Y que no tenían que ver con eso. Sin que lo otro que dejaste de tener valor para ti, digamos. Claro, pero que hacer otra cosa puede ser tan valioso, tan enriquecedor y permitirte entregar tantas otras cosas que tú no sabías. Y eso es súper rico, pero también da un montón de miedo respecto de lo que uno hacía antes. Y creo que eso es un poco una lección de vida para mí, de arriesgarte, de atreverte a hacer diferentes cosas, como tú un poco. Salir un poco de la zona de confort y decir, a ver, probemos. Probemos y hagamos cosas diferentes que nunca te habrías imaginado que ibas a hacer. Eso quiere decir que, Consuelo, a ver, ¿ya la perdimos ya? No, para nada, me encanta. Que va a ir probando una cosa tras otra, que ya no... No, 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 yo igual he hecho cosas... Me he ido a mis trabajos varias veces, he vuelto a estudiar de vieja, he hecho cosas que la gente me dice, pero ¿cómo? Pero me sigue gustando el periodismo. Pero también, de repente, atreverse a explorar otros espacios desde el periodismo, abrir un poco la cabeza. Como dices tú, uno se instala como en un espacio donde se siente cómoda, donde siente que maneja las herramientas. Llegué, llegué. Claro. Y es rico salir de eso. Ha sido muy rico para mí. Siento que he crecido, aparte de poder acompañar a Andrés en la campaña y todo lo que eso significa como por convicción, he descubierto cosas de mí que estoy contenta de haberlas descubierto a los, no sé, 43 años. Es rico. Joven. Un bebé. Una chiquilla. Primera dama. Bueno, 43 años, primera dama. A propósito de lo que estamos hablando, del rol de Consuelo Saavedra en esta nueva vida que no sabía que tenía, por ejemplo, vamos a ver una nota que resuma un poquito la actualidad del día noticioso de hoy día para comenzarlo con Consuelo Saavedra. ¿Quién está? Bien. Mire fijamente esta foto y responda a la siguiente pregunta. ¿Quién de estos dos personajes es el candidato presidencial de la UDI? Seguramente, si le mostrábamos esta imagen el viernes pasado, su respuesta habría sido otra. Pero es que en solo tres días pasaron muchas cosas que explican por qué uno de ellos dejó de ser precandidato y por qué el otro se transformó en su sucesor. Este es... ¡El escándalo del fin de semana! Hasta el viernes pasado, Lawrence era el candidato presidencial de la UDI, hasta que apareció en la prensa la información de que habría omitido en su declaración de patrimonio su participación en la empresa Sanford S.A. con inversiones en las Islas Vírgenes. Goulburn salía ayer por la tarde a dar la cara. Cada peso que se ha invertido en esta sociedad corresponde al fruto de 30 años de trabajo y ha pagado cada uno de los impuestos correspondientes. No voy a aceptar que se afecte mi honorabilidad con ataques y acusaciones falsas. Mientras, Pablo terminaba la semana siendo ministro de Economía de Sebastián Piñera y durante el fin de semana pensaba en cómo responder a las acusaciones que lo vinculan a irregularidades en la entrega de resultados del Censo 2012. Longueira, igual que Goulburn, también salía a dar la cara. Tomamos nosotros la decisión de que se entregaran los antecedentes a la Fiscalía para que los chilenos tengan la más absoluta certeza que aquí no ha habido una sola instrucción, una sola decisión para adulterar o modificar los datos que fueron levantados en el Censo. Al parecer, las explicaciones de Lawrence no eran muy convincentes para la UDI. Su opción presidencial se hacía inestable y Pablo parecía ser la principal opción para reemplazarlo. A las 14 horas, la UDI en pleno se encerraba en su sede de calle Suecia a buscar respuestas y estas no tardaron en llegar. Quiero decir claramente, yo no quiero ser un obstáculo a ninguna determinación. En este momento, yo bajo mi candidatura a cualquier forma de postulación. Una hora más tarde, salí a humo blanco. Habemos candidatum, habemos pabulum. Quiero decirles que asumo este desafío con la convicción que lo que Chile necesita jamás hubiese dado este paso, jamás hubiese tomado esta decisión si no tuviese la convicción que es lo que Chile necesita. Volviendo a mirar la foto que daba comienzo a esta nota, le volvemos a preguntar, ¿a quién de estos dos personajes reconoce usted como candidato presidencial de la UDI? Las cosas cambian rápido y en política el tiempo no hay que perder, sobre todo cuando la meta aún se ve muy lejana. ¿Cómo nos sorprende igual la alianza o la coalición o lo que sea? Recordemos cuando el presidente, el ahora presidente Sebastián Piñera se me dio por los palos y ahí es polonazo Joaquín Lavín. ¿Qué es lo que están diciendo algunos, para no ir a primaria? ¿Recuerdan el momento en que Sebastián Piñera ingresa a la primera vuelta a competir mano a mano? Y forzó por primera vez una segunda vuelta, etcétera, etcétera. Bueno, la segunda vuelta. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de Andrés Velasco en la campaña para las primarias? O de su incursión desde que declara que quiere ser presidente de la República? Porque eso hace, ¿no es cierto? Sí, claro. Uy, no lo había pensado. Chuta, no se me ocurre ahora. No quiero cómo inventar algo. ¿A quién te sorprendió cuando te dice Consuelo, quiero ser presidente de la República? No, porque fue... Yo he usado esta metáfora. Fue muy de a poquitito. Porque tú lo levantaste. Fue muy de a po... No, no. No, no. Fue muy de a poquitito. Yo digo como cuando meten... No sé, cuando calientan la olla a poquitito, te meten a la olla y te van calentando a poquitito y tú no te das cuenta cuando de repente el agua es tirviendo y dices, pero ¿en qué minutos se calentó esta agua? Fueron, claro, sucesivas conversaciones. Mira, me han dicho esto, no sé qué. Desde hace muchos años. Ya. Y yo siempre me hacía un poco la lesa y... ¿Por qué él fue uno de los ministros más populares sino el más popular del gobierno de Michelle Bachelet? Sí, porque... De hecho, se decía que si él era candidato hace tres años atrás... De esa época yo lo empecé a escuchar. Ah, mira. Y era una locura. Era... O sea, yo decía pero ¿de qué me estás hablando? Pero había mucha gente que lo pensaba para la elección anterior y... A mí me parecía en ese minuto que era algo completamente fuera de lugar pero... No sé, quién sabe, da lo mismo. Hace tres años atrás Lago, pedía condiciones y no fue... Después de Insulsa no fue... Terminó siendo Frey Terminó siendo Eduardo Frey que no fue una buena decisión. Quizás fue una decisión... ¿Podría ser un del lago? No sé, quién sabe. Pero de esa época que yo ya lo empecé a escuchar entonces imagínate todos los años que yo vengo teniendo conversaciones que tienen que ver con esto. Yo al principio me hacía muy la lesa, me reía o... Y... Pero se va formando una convicción y te empiezan a rodear personas que creen en la idea, que creen en la importancia del mundo independiente, que creen en la importancia de que la concertación se vuelva a fortalecer, a renovar con más matices de los que tiene hoy, que el matiz no sea solo esta nueva mayoría para un lado sino que también se recupere para el otro. Tú dijiste en algún momento que lo peor que le podía pasar a la oposición es la sandía calá. O sea, tú también te hiciste esa convicción. Sí, sí, yo me hago esa convicción. Yo creo que en la vida lo peor es la sandía calá. estamos hablando de la zona de confort. Entonces, sí, sí, creo que tiene que ver con tomar riesgos, con aumentar el abanico de posibilidades, ya sea, estemos hablando de la política o estemos hablando de tu vida personal, de aumentar el registro, de aumentar los colores. En un minuto la concertación en la arcoíris me parece que en un minuto como que eso se desvaneció un poco el colorido. Y el colorido tiene que ver con reencantar personas, con incorporar independientes, con renovar los partidos políticos, con un montón de cosas que no tienen necesariamente que ver con la sandía calada para ganar una elección, sea esta el candidato o la candidata que sea. Consuelo, y en el caso del ex ministro Andrés Velasco, ex ministro Andrés Velasco, había una... Le dicen ministro todavía en la calle. Le dicen ministro porque lo hizo bien y porque yo creo que tuvo una gestión súper exitosa que la gente valora en medio de una crisis económica que fue muy grandota. Había un grado de complejidad igual en tanto ex ministro de Bachelet. primero se decía que si volvía la expresidenta de Bachelet él no iba a ser candidato, después sacó el aviso de este voy aunque ella vuelva. ¿Cómo se vivió ese proceso? En la intimidad, en el plan de las convicciones. ¿Fue muy complejo que volviera a Bachelet? No, porque era un dato yo creo que era bastante un dato de la causa hacia finales del año pasado yo creo que ya todo el mundo tenía más o menos claro la gente que sigue la política que Michelle Bachelet iba a regresar independiente de los silencios o lo que se dijera en ese momento. ¿Qué iba a ser candidata? Yo por lo menos tenía más o menos claridad de que iba a ser candidata y quizás como periodista uno lo veía así. Pero yo creo que cuando tú me preguntas cómo va evolucionando la posición de Andrés yo creo que también en Andrés y en todo el equipo de gente que se fue sumando también van se van creando convicciones más fuertes de cuál es la importancia de que haya más variedad y más diversidad en una competencia dentro de la oposición y en eso al final cristaliza como la importancia de la primaria también de la primaria como cuando la gente está tan como desafectada de la política y encuentra que todas las decisiones se toman al tres y al cuatro como no o sea que tomemos las decisiones democráticamente tengamos candidatos que la gente vote y el más votado va a la elección tiene que ver también con darle como una capa más de de legitimidad democrática a un sistema político que está bien desacreditado Consuelo ¿y qué expectativas tienes en las primarias? Que nos vaya súper bien ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Sí Ahora las impuestas dicen que probablemente la que vaya a ganar sea Michelle Bachelet ¿no es cierto? Sí La encuestología La encuestología así lo señala Ahora si ese fuera el caso digamos esta es una pelea de largo aliento y usted va a tener ahí candidato presidencial forever No fue ahora pero será para el 2018 Mi vida como Mi vida junto al candidato Mi vida junto al candidato Mi vida voy a escribir un libro Claro Durmiendo con el candidato Durmiendo con un candidato ¿Sí? No sé Fíjate Quizá No sé No sé Yo espero que sea un proceso Pero usted es muy dispuesta a acompañarla a acompañarla en todas digamos Lo vas a acompañar Sí Yo creo que somos una pareja que nos acompañamos mutuamente En un minuto yo me quise venir a Chile vivíamos en Estados Unidos Andrés dejó su carrera como académico se empezó a incorporar en política Creo que somos una pareja donde nos turnamos bien en los apoyos Creo que siempre en una pareja hay uno que tiene que apoyar al otro cuando el otro está embarcado en un proyecto otras veces se hacen las cosas en conjunto en la crianza por ejemplo pero probablemente en las carreras profesionales uno se va turnando en ese apoyo y a mí me gusta me gusta acompañar Andrés me ha gustado estar juntos por primera vez en un proyecto además público ha sido ha sido bonito he estado muy contenta Es tu primera incursión en la política dura digamos Sí yo nunca pertenecía ni un club de rayuela de nada ¿Tu papá era intendente? Sí, sí mi papá fue diputado de C fue intendente de Santiago con un político demócrata cristiano tradicional Esa experiencia de tener el recuerdo de tu padre intendente ex diputado demócrata cristiano ¿te ha servido para sobrellevar esta pasada con el candidato? No, no tanto porque en mi casa siempre se aprobó de política y todo pero yo no había nacido cuando mi papá era yo soy muy joven ¿No habías nacido cuando tu papá era? No, no, no cuando era intendente no cuando fue diputado sí pero es que fue muy corto fue el 73 entonces esa elección fue en marzo claro y en septiembre se acabó bueno uno de los motivos de orgullo eso sí es que él fue de los que supusieron sí la carta se redactó en mi casa de hecho el primer borrador de esa carta sí porque Layton estaba medio escondido y estaba alojando en mi casa yo tenía tres años digamos esta es una historia que a mí me han contado así que la primera versión de esa carta donde 13 demócratas cristianos dicen que el gobierno de Pinochet y Constitucional se redactó en la casa de mi familia es la declaración de los 13 sí la carta de los 13 pero sí la política siempre es algo que ha estado como presente en mi disco duro y yo creo que ahora interpretando después mi opción por trabajar en periodismo también tiene que ver con eso con estar conectado con tu país con servir a tu país de alguna manera y yo creo que haga lo que haga yo creo que siempre va a tener que ver con eso con ayudar de alguna manera a tener un mejor país Andrés Velasco siendo ministro declaró siempre todo su matrimonio o no la debe pasar ¿su matrimonio? su patrimonio no tiene nada en las islas vírgenes lamentablemente no no me encantaría de un par de milloncitos de dólares fue en las islas sofisticadas no 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 nada de nada más declarado todo oleado y sacramentado como tiene que ser por lo demás Pancho Vidal el otro día no tiene nada que ver con las islas vírgenes pero escuchaba el otro día a Pancho Vidal decir atribuirle directamente y esto está muy por debajo de las islas vírgenes pero atribuirle directamente al ex ministro de Hacienda que si él hubiese abierto la billetera cuando había que abrirlo como ministro de Hacienda Frey no hubiese perdido la elección ¿qué le parece esa? que me parece que es una afirmación completamente equivocada ¿te parece una afirmación completamente equivocada? sí y además me parece irresponsable porque porque uno no puede andar abriendo la billetera porque quiere ganar una elección creo que es la peor política de todas y creo que que de hecho los propios dirigentes de la concertación en su minuto han criticado al gobierno presidente Piñera por hacer eso ¿habían escuchado esas declaraciones? ¿las de Pancho Ibar? las he leído me las ha mencionado pero no sé si nada ¿qué pasa cuando te enfrentás a ese tipo de críticas? bueno como ministro tuviste probablemente un precalentamiento más o menos importante lo que pasa es que cuando Andrés fue ministro al comienzo fue muy criticado también por lo atípico porque no tenía partido que lo apoyara era independiente pero lo que pasa es que Andrés había trabajado en la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet desde el minuto uno haciendo el programa escribiendo las reuniones al final el que hace la pega el que se pone a trabajar y eso en cualquier orden de cosa generalmente va logrando ciertos espacios porque se dedica porque le pone porque le importa en cualquier pega uno salvo que tengas un jefe que sea un reverendo idiota tú te van a dar la pasada si es que le pones entusiasmo y Andrés le puso mucho entusiasmo terminó de ministro de Hacienda hicieron creo yo una muy buena dupla con su jefa en su minuto pero la primera etapa fue difícil porque era la bonanza del cobre porque todo parecía ir bien y había mucha presión sobre Andrés para que fuese más dadivoso digamos pero bueno también las decisiones las tomaba la presidenta se diera la presidenta Andrés Velasco es el que diseña de hecho el ministro Andrés Velasco es el que diseña los bonos él es el que diseña el tema de los bonos el bono marzo yo me imagino que alguien habrá dado bonos alguna vez en algún gobierno antes supongo no sé no creo que sea el gobierno de Bachelet la política de los bonos para la crisis era una crisis feroz había que tratar de frenar los efectos del desempleo y finalmente la crisis con todo lo grave que fue en todo el mundo y hay países donde aún no se sale de ahí y yo creo que el éxito económico actual de este gobierno también se construye sobre un buen manejo de la crisis que se hizo en el gobierno anterior la primera dama es una institución bien retrógrada con celos ADN o usted va mucho para allá o voy mucho para allá no, pero me gusta porque recogen la fuente dice no sé cuál es el rol de la mujer del candidato yo creo que se va definiendo hay mucha imagen preestablecida yo creo que el rol de la persona que acompaña un candidato es ser como un vector en el sentido que es algo para acompañar no, algo que en el fondo tú potencias tú estás acompañando yo no pretendo ser una figura estelar ni nada yo estoy ahí porque creo en las convicciones de André y quiero ayudarlo y en la medida en que yo sirva para que ese mensaje tenga más resonancia respecto a la importancia de la renovación de la política y qué sé yo y las posturas de la campaña yo estoy feliz de poder colaborar ¿ha servido hasta ahora Consuelo? ¿cómo? en estos meses que he estado fuera del noticiero ¿ha servido en ese sentido que tú planteas? espero que sí ¿sí? ¿qué convicción tienes tú? ¿qué sentimiento tienes tú? no lo mido porque estuviste en un motorhome en una casa rodante durante febrero recorriendo sí, pero uno hace en la feria uno hace lo que tiene que hacer sí, eso es lo bonito yo no me levanto en la mañana diciendo ay, qué lata es lo que estoy metida yo disfruto esas fueron claro, en febrero fuimos de una mezcla de vacaciones con campaña porque también nosotros tenemos tres niñitos chicos y también tienen que entender qué locura están haciendo sus papás no había visto eso mira, maquillándose maquillándose claro son tan ricas uno hace lo que tiene que hacer ¿eso dice usted? y con convicción y creyéndotela y ese fue un viaje muy bonito porque fue un viaje de campaña fuimos como por balnearios donde hubiese harta gente y fuimos con la familia rendamos la casa rodante y partimos con los tres niños con una tía una hermana de Andrés que nos acompañaba también para ayudar un poco en la situación pero espérate y Lote militante de base no sé grupos de base que estuvieran esperando en las distintas localidades no usted tiene mentalidad de partido político exdibutados para nada pero siempre hay una red de gente que está apoyando eso se va armando nosotros funcionamos mucho por sistema digital le tiráis al Facebook y llega alguien y te está esperando o llegábamos a Concepción y había un voluntario esperando y armábamos algo en la plaza y se juntaban 100 personas hay videos también de eso por ahí en la red circulando pero nuestra campaña es una campaña mucho más como de redes y de conversa hacemos comida vamos a donde nos inviten y es mucho más en algún sentido más democrática más participativa porque no tiene como la estructura tradicional del partido político con toda la dificultad que eso implica para una campaña pero también con toda la creatividad la mística y la posibilidad de abrirte a otros espacios y conversar con otras personas nosotros llegamos a una ciudad y no nos juntamos con el grupo X del partido político nos juntamos con no sé con las organizaciones de ciclistas me entendís con otro rollo y eso ha sido muy bonito oiga y ante la inminente posibilidad que usted la posibilidad de que sea primera dama vamos a ver una nota sobre las primeras damas y la importancia que tienen en la política chilena ¿qué pasa? estamos con Consuelo Zavedra quien más vale tarde a simple vista ser primera dama parece una pega ideal pero no se confunda pues mientras el marido debe trabajar día y noche ella debe acompañarlo en los momentos de crisis y además preocuparse de verse bien aunque sin presumir mucho no vaya a ser cosa que opaque al candidato que tenga que tenga desplante que sea jugada que no sea solamente palabra que sea sencilla humilde como uno lo más importante es que sea sencilla que sea culta que tenga las cosas claras tiene que dar la cara por las mujeres en este país tan complicada tan complicada es la cosa que acá en un acto de buena onda le entregamos algunos tips para ser una gran primera dama número uno siempre elegante una mujer glamorosa tal vez ser elegante tiene que ser culta súper elegante se acuerdan de Jacqueline Kennedy Dionasis ella pasó a la historia con sus trajecitos dos piezas de Chanel súper sencilla o sea que con lo que le queda cómodo a ella tiene muy gordita por ejemplo no podemos ponerle algo muy escotado porque una primera dama debe ser glamorosa pero nunca caer en los excesos es por la presencia como te tratan yo lo tengo súper claro eso y delgadita ojalá delgadita bien bonita y bien bonita olvídese de las plumas y las lentejuelas nada de escote ni mucha pierna entre más tapada mejor como Carla Bruni que después de posar desnuda en su época de modelo cuando fue primera dama andaba más tapada que hijo único yo creo que un poquito más tapada perdona tan tapada no, no si yo creo que el escote si me gusta ideal es siempre verse presentable número dos compuesta pero no fome como Michelle Obama que aunque es la esposa del presidente más poderoso del mundo se da tiempo para aparecer en la ceremonia de los Oscar y entregar el premio a la mejor película o de aparecer en un live show gringo bailando junto al comediante Jimmy Fallon número tres siempre sonriente la primera dama es una mujer feliz jamás se le debe ver triste incluso cuando le ocurra una tragedia personal simplemente sonría número cuatro tenga su propia fundación Lucía Iriar tenía Sema Chile donde las señoras aprendían a tejer y bordar Cecilia Morel elige vivir sano donde aprendemos a comer mejor no importa de qué sea la fundación si de las ballenas o de las vacas solo importa tener una y por último no importa que el caballero sea el presidente usted es su señora y le debe dar consejos él puede tener 301 asesores pero nadie lo aconseja mejor que usted como cuando Cecilia Morel le pidió a Sebastián Piñera que dejara de mostrar ese papelito no lo muestro date minor ¿quién será la reemplazante de Cecilia Morel? opciones hay muchas aunque ojo no descartemos que en vez de una primera dama terminemos teniendo un primer dama no hay eso no es tan lejano fíjate que en Perú la primera dama está ganando en todos en segunda vuelta en las elecciones del Perú la mujer de Ollanta Humala si pues la mujer de Ollanta se llama Nadine Nadine exactamente bueno y la señora acá si y la señora ahí tiene un ejemplo por ejemplo aquí hay alguien que dice espero debería ser presidenta ahí estamos sería la primera dama más bella e inteligente yo quiero que ella sea candidata a presidente Rodrigo Ayala yo sería una pésima presidente pero usted dijo que esta cosa se empezaba a calentar de a poquitito y de repente uno no sabía cómo estaba caliente toma no te deseo mal pero ojalá que sea presidente Priscila Cuturrufo dice un plus de Andrés Velasco una primera dama inteligente y con opinión dice Priscila Cuturrufo Pati mi respeto a Consuelo una dama espero que llegue a ser primera del país primera ítem gracias me cae bien ella dice Lady Di está leyendo puros buenos pero no me lee los malos no 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 eso que no es malo tiene una voz que cautiva cuando lee noticias se agradece escucharla quiere ver quiero ver a Consuelo saber más verdad imperdible ya hasta ahí vamos hasta ahí vamos eso es cuando uno es primera dama digamos o cuando llegas a ser primera dama si es que pero en esta etapa hay un periodo de apaño de estar de estar ahí yo creo que siempre hay que apañarse un poco lo que hablamos antes y Andrés también me apaña a mí a veces uno también se agobia para mí esto es nuevo hay cosas que no sé hacer hay cosas que no me salen bien ¿tú lo aconsejas ya? sí somos una pareja que se aconseja harto en general ¿políticamente? ¿comunicacionalmente? en esta etapa ¿comunicacionalmente puede ser? uno es metiche yo sigo siempre metiche pero él pone muy bien también sus límites y es una persona que escucha escucha harto escucha a varias personas a la gente que lo quiere y a la gente que no lo quiere pero que él valora y que son opiniones que él que él quiere escuchar Andrés es un tremendo escuchador pero pero es un tomador de decisiones serio también sí o sea él él escucha mucho pero dice ya ok vamos para allá o sea señor ¿tenemos los titulares a mano? ¿están atrasados? ¿tenemos los titulares a mano? ¿los titulares van al comienzo? a propósito de asesoría se atrasaron señor director no mire debería sentarse aquí usted ¿no es cierto? o ahí está bien pero siempre han ido a hablar habla conmigo no con el director no 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 porque quiero saber qué hacemos aquí porque tienen que ubicarle ese aparatito que es el pronter a mí me encanta no leo pronter hace mucho tiempo ¿está contenta? ¿sí? Laura no ya allá yo voy a estar aprendiendo el candadito amigo pronter muéstrenle el pronter para que la gente vea el teleprompter para que sepan lo que es el pronter ¿sí? ahí hay un pronter ese es el pronter ese es el pronter todo eso que ha dicho Álvaro toda la noche lo ha leído en realidad y yo también nosotros somos unos monigotes en realidad que no ya ¿cómo es? ¿está bien el ritmo Consuelo? no sé hagamos pero espérate tú lees el encabezado hasta el dos puntos y yo sigo ¿sabes cómo separábamos con Amaro? a ver cómo matrimonio profesional ese matrimonio profesional que tenía este Amaro no cuando escribíamos las cosas le poníamos tres palitos de esos ¿cómo se llaman los palitos? esos así pero en castellano no sé bueno eso en castellano es eslach o sea eslach bueno le poníamos triple eslach y así se sabe a quién le toca leer entonces si tú partís y viene el triple eslach tú paras y sigo yo que bueno espérese aquí vamos a jugar de oída vamos a jugar de oída ok dale usted parte yo parte no fue posible Lorenz Goldborn bajó su candidatura a la moneda después de las polémicas por el caso Senkosud y su patrimonio en las Islas Vírgenes Goldborn consideró injustas las críticas pero dijo estar feliz de retomar la actividad privada y volver del infierno electoral al paraíso fiscal mire mire si la pantalla lo vio si no que había era con imagen mientras hablábamos si es que estoy viendo el pronto la UDI proclamó a Pablo Longueira como su nuevo candidato a la presidencia de la república sin embargo en el gremialismo estarían inseguros porque si es verdad que Longueira la tiene corteira ven difícil que llegue a una segunda vuelta con Bachelet Nicolás Maduro celebró la candidatura de Longueira porque con él ya serían dos presidentes que se comunican con líderes fallecidos de hecho ya invitó a Longueira a Venezuela para que conversen los cuatro yo soy villana yo soy villana invitada nomás perdónenme vaya no me hago responsable las opiniones después de lo que hemos visto claro las opiniones no representan el pensamiento de quienes las dicen voy yo o va usted voy yo vamos villana invitada crece la incertidumbre por el escándalo de las irregularidades en el censo 2012 hoy el gobierno nombró al nuevo director del INE y pidió tranquilidad a los 17 millones de chilenos perdón a los 16 no 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 perdón a los 15 bueno bueno pidió que se calmen todos los huevos pero se lo escribiste tú como así para leerlo también lo de esa ya no pero es que pero se lo escribiste tú que siempre quise ser actor yo creo que siempre quise ser actor yo creo que siempre quise ser actor que es para el huevo yo también yo también yo también está bueno a mí no me censaron yo debo decir yo no voy a ver a mí no me censaron ¿a cuántos censaron de las personas que hay acá? ¿o a quién no censaron? a Consuelo Sabera ¿a quién no censaron? no censaron mira ahí un, dos, tres, cuatro hay gente que no mira donde uno va hay mucha gente que no censaron es muy raro grave vamos ah mira sí hoy se sortió el orden en que aparecerán en el voto los candidatos a las primarias de la oposición ahí usted va Michelle Bachelet ocupará el primer lugar y Andrés Velasco el último es alfabético en todo caso el ex ministro de Hacienda le arrastró importancia al sorteo declaró que arriba o abajo siempre tendrá consuelo es verdad señores sí eso fueron los titulates titulates titulators y ahora nos vamos a poner serio Consuelo Sabera porque ah yo pensé que íbamos a usted conversa con Diosito ¿en qué sentido? no en sentido literal ¿conversa con Diosito? venga pues tengo miedo venga no se no hace nada no tengáis miedo ven mirad a él ahí está Consuelo qué rica que estás ¿qué me dices? ¿qué dijo? Consuelo qué rica que estás ¿es argentino? es argentino ah bueno sí tenemos el papa el papa francisco los dejo solo Diosito no, no me deje solo no, ya acompáñate déjenos solo no, no, no me da miedo sí, necesito intimidad me da miedo me da miedo me da miedo quédate conmigo ya, aquí está Consuelo usted está más rica que esa sopa de palta que hace qué cosa más rica es la hora ¿dónde dije eso? en un programa pero no me acuerdo está muy informado usted de Dios ¿la hace con dos lucas esa sopa? no esa sopa la puedes hacer con dos lucas vamos, vamos pero es verdad pero cómo le voy a medir ni yo pude yo con un pescado y un pan que me salieron dos lucas doscientos lo multipliqué ni yo pude sin querer hacer eso escuchen una cosa es que necesita una palta y caldo magi nomás es bien barata esa sopa ah bueno David tiene razón dígame PPD posible primera dama ¿usted va a ser de esas primeras damas sumisas que están relegadas a la sombra del presidente o va a decir las cosas como la siente sin pelos en la lengua y directamente? depende ah, no, no, no porque yo quería preguntarle algunas cosas no, pregunte no, pregunte a usted yo siempre con la verdad porque yo puedo captar lo que está pensando todo el mundo en este momento en Chile o que quiere preguntarle pregunte nomás ok pero esto es de la gente no tengo nada que ver ¿lo hicieron en la casa rodante? no ¿no te vayáis? no, bueno es que me dio vergüenza se puede saber ¿por qué te sabe? ¿se puede saber por qué vino sin su tesoro más preciado? ¿mi tesoro más preciado es André? no, me refería al diario de vida que tenía a los nueve años ¿se acuerda? ¿por qué sabe esas cosas? porque soy Dios no, no, no lo traje ¿puede contarnos públicamente que tiene anotado en su libretita chica color calipso que lleva a todas partes como Pablo Escobar? ¡ay, qué miedo! qué miedo ¿puede darnos algo o una frase aunque sea? es que no la justo no la tengo acá pero es verdad que siempre la ando trayendo claro que cambia de color todos los años me la regala siempre un amigo muy querido del canal en una agenda y es mi agenda en realidad lo que tengo que hacer hoy día seguramente decía Escobar 0030 0030 ahora más vale tarde sí dígame pero es verdad cuéntenos ¿cuándo se enojó más Andrés Velasco? ¿cuándo un personero de la concertación le fue a pedir favores a cambio de aprobarle proyectos o cuando usted se cortó la chasquilla? no lo primero definitivamente porque además la chasquilla crece sí pues está bien sí lo otro lo otro no se pasa lo otro parece que no se pasa la vacuna claro cuesta más se aburre a veces en el comando perdón Dios ¿qué? se aburre a veces en el comando que a menudo va a la esquina a comprar libros a cada rato compro mucho hay una muy buena librería que se llama ¿Quién leo? en la esquina del comando de Juan Carlos Fau Juancito Fau claro gran amigo sí ¿se acuerda cuando le comentó a su mamá que se iba iba a dejar su carrera por un hombre de 40 años y soltero y sin hijos y su mamá ¿qué le dijo? nena ese hombre es no me lo dijo me lo insinuó me lo preguntó mi mamá es una persona muy comedida ese hombre es un Chicago boy me dijo pero mi hijita usted no ha pensado si acaso no será y yo le dije no mamá está todo bien yo le juro yo ya probé la mercadería esa era la pregunta que me estaba haciendo mi mamá 40 años soltero sin hijos claro ella se preocupó le gustó le gustó el vestido que le regaló Andrés el domingo pasado me encantó me encantó ojo 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 si no dice la verdad podemos escuchar un rayo yo se lo pregunto de vuelta le gustó el vestido no me encantó completamente es cierto vestido negro lindo muy lindo bueno que contradicciones ha sentido aquí en la campaña este es un país de doble estándar verdad yo se lo digo como argentino me he dado cuenta así que usted está salvado absolutamente de todo vivimos en un país acá donde Katy Barriga no tiene guata Rodrigo Delgado hace dieta Roca es blando Marcelo Ríos es seco Pamela Giles es inteligente Mauricio Flores no tiene un gramo la doctora Cordero es un lobo Jimena Crincón no se relega la torre no es alto Escalona usa ascensor Espina ya ni pincha Bravos Tranquilos Rubios Moreno Valdivia Nación Venezuela y qué me dice de Chupete que juega la selección adulta al igual que el niño Maravilla y lo peor de todo Goldborn se tira a todo el mundo con una tarjeta y va y pone la plata en Islas Vírgenes así que están absolutamente oye pero para dispara 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 no se este es un diodo bueno algo más de osito si yo sé quien va a ser la primera dama o el primer damo en todo caso pero lo último que quiero preguntarle no entiendo para qué Andrés quiere volver a la moneda ya estuvo gobernando durante cuatro años si o no ya estuvo al mando aquí ya estuvo gobernando durante cuatro años no vamos no él era parte él era parte de un equipo él tomó las decisiones en lo que le competía y creo que lo hizo muy bien una cosa menora una cosa chica una cosa chica felicitaciones sean buenos si pues para todo el mundo gracias felicidades muchas gracias y nosotros volvemos en unos no ah vamos a ir a un móvil de prensa si con Loreto Ramírez noticia mega noticia a esta hora estamos en más vale tarde Loreto ahí está pues mire ahí está hola buenas noches Álvaro Loreto buenas noches buenas noches si como estás cuéntenos un poco hace un poco de frío si me imagino gracias Loreto Álvaro rápidamente pasamos a repasar noticias policiales que ocurrieron durante esta tarde en la comuna de la cisterna porque una persona en situación de calle encontró el cuerpo sin vida de una mujer de cerca de 20 a 25 años ella estaba abandonada en un sitio teoriazo y fue encontrada por este hombre como vemos en pantalla rápidamente llegó la brigada de homicidios a hacer las pericias necesarias al cuerpo de esta mujer se presume que sería insulino dependiente por las características que tenía su cuerpo una vez encontrado en este terreno de la comuna de la cisterna en la calle Trinidad Ramírez hasta ahora se descarta la participación de terceras personas en el hallazgo de este cuerpo de esta mujer pero aún se realizan las pericias para saber si ella habría sido asaltada en qué condiciones habría fallecido nosotros estuvimos conversando con vecinos del sector que reclaman que en este sitio falta mayor seguridad que hay una reja pero que esta reja no tendría un candado que evitara la entrada de drogadictos y de gente vagabunda al sector nosotros escuchamos las declaraciones de los vecinos y también de la policía de investigaciones ¿cómo es posible que en la noche se llene de gente que poco menos son los que se meten a robar a las casas a quien ¿cuántas veces en las casas del sector se han metido a robar? ¿qué tenemos que esperar? o sea ya hay una persona muerta podemos indicar que corresponde el cadáver al sexo femenino es una mujer de 20-25 años de edad aproximadamente la cual podría ser insulino dependiente según las primeras dirigencias y antecedentes que están manejándose hasta esta hora y en estos minutos nos encontramos afuera de la 37 comisaría de Vitacura porque según informaciones del interior de la comisaría habría un caos segundo detenido que estaría siendo investigado por una presunta vinculación con una banda de tres jóvenes que asaltaban casas en el sector oriente especialmente en Vitacura y también en las condes hasta el lugar llegó la dipolcar para realizar las pericias y las investigaciones de cuál sería este vínculo con la banda de asaltantes al parecer este cabo segundo sería novio de una de las personas que asaltaban las casas entonces por eso está investigando y está revisando en estos minutos los casilleros del cabo segundo mayores informaciones nosotros se las daremos en Meganoticias durante la jornada de mañana muchísimas gracias Loreto Ramírez por ese informe y vamos a estar atentos a las informaciones por supuesto de Meganoticias ¿alguien tiene la hora? porque tengo una noticia importante es que darle a una 25 de la mañana ya viene Ita lo Pasa al Acua vamos a conversar aquí un ratito más en esos sillones que están a mi espalda ¿ustedes saben lo que es el bourbon? a Ita lo Pasa al Acua le gustará el bourbon ustedes han probado el bourbon yo les voy a confesar una cosa yo lo descubrí hace muy poquitito esta maravilla que tengo acá que es Jim Bean que es el bourbon más vendido el número uno el más vendido del mundo y les aseguro que nada de lo que hayan probado me pasó a mi se iguala a este trago claro que lo hice lo probé con hielo fue lo que estoy haciendo ahora y unos amigos me dijeron no po espérate un poco tienes que tomarlo con bebida cola tal cual si pues yo les dije estáis locos como Jim Bean se toma así nomás no me dijeron con bebida cola lo hice lo probé mira que elegante está se me pasó de la mano realmente fuera de serie háganse un favor dése un gusto con el bourbon número uno del mundo Jim Bean The Bourbon o El Bourbon salud y si vamos a estar con Italo Pazalacua ya lo decíamos hace un ratito pero vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos a más Italo Ben en versión 2003 porque usted está delgado esbelto y tenemos mucho de que conversar así que vamos a una pausa y volvemos a más vale tarde con Italo Pazalaco muchísimas gracias 28 minutos por las 2 de la mañana hora antigua hora nueva hora nueva hora nueva sí pero veo que te hiciste famoso en Twitter ¿por qué dice eso padre? porque aquí en mi Dios Phone veo que tienes más de mil retweets a ver espérense un poco oiga me lo digo no pero aquí dice me gusta el loli eso te pasa por andar ventilando tus claves por eso todos deberíamos cuidar nuestras claves porque tus claves secretas son secretas ¿o es muy tonto lo que estáis diciendo? cuidando tus claves secretas evitas la suplantación de identidad quedar en vergüenza el ciberbullying y fraudes mucho más graves que este evita pasar un mal momento y no compartas tus claves secretas VTR te dice por un internet segura y mucho más entretenida es lo que hay que hacer muchas gracias VTR bienvenido bienvenido jamás vale tarde y bienvenido jamás vale tarde ya por segunda porque lo dejamos presentado el señor Ítalo Pasa la Acua hola ¿cómo estás Ítalo? muy bien ay a ver a ver tenemos varios titulares aquí ¿eh? Ítalo Pasa la Acua sufrió embargo de su casa por caso que a miro haga Pasa la Acua hace frente a va mira sobre esto y sus alrededores vamos a ir primero con una nota para darle contexto a esta conversación con Ítalo Pasa la Acua El 5 de mayo de 2008 la farándula se remeció Ítalo Pasa la Acua aseguró en ese cupé que Felipe Camiruaga se sentía incómodo por la condición sexual de su hermano Francisco Camiruaga Pasa la Acua incluso dijo que el fallecido animador del Buenos Días a Todos habría presionado a su hermano para que se fuera a vivir fuera del país junto a su pareja y cuidar así su imagen pública Camiruaga se indignó frente a estas declaraciones el mismo animador reconoció que llamó personalmente al director ejecutivo de Chilevisión Jaime de Aguirre para manifestarle su molestia y a mi me parecieron curiosas las declaraciones de Ítalo porque la verdad es que lo que yo entiendo es que esa declaración que él dio no es cercana a la realidad sobre todo pensando que hasta donde yo entiendo Felipe Camiruaga era un tipo que era más bien activista de los derechos igualitarios entonces es curioso más tarde demandó al comentarista de espectáculos por difamación y pidió una indemnización de 50 millones de pesos Camiruaga no quería disculpas públicas sino un fallo de la justicia y así fue el 2009 Felipe Camiruaga ganó la demanda y el año pasado la corte suprema confirmó que Pasalacua deberá pagarle a la familia de Camiruaga 7 millones de pesos dinero que en vida el animador dijo que quería donar al hogar de Cristo hace algunos días un titular sorprendió a la farándula Pasalacua había sido embargado por el no pago de la indemnización se no ha sido embargada creo que el título de la última noticia es muy mal intencionado porque ese es un recurso que hizo la parte de Felipe Camiruaga que salió justamente el 26 de marzo es un recurso que se demora un año si en ese año yo no pago me podrían realmente embargar o rematar el demandante reclama una indemnización de 50 millones más reajuste y costa y que finalmente Donito Lo Pasalacua ha resuelto que va a cancelar en el transcurso de esta semana seguramente el monto de la sentencia de la Corte Suprema que establece y condena pagar 7 millones de pesos Pasalacua a la vez criticó que los periodistas puedan ser demandados por injurias y de paso respondió a la pregunta si acaso está arrepentido de sus dichos yo creo que es una ley bastante injusta porque justamente es una especie de mordaza a los periodistas porque justamente es una especie de mordaza a los periodistas a raíz de esto de toda esta polémica ¿no te arrepientes de tus dichos? no para nada ajá yo para serle franco Ítalo no estaba a caballo precisamente de los detalles de que ha pasado mucho tiempo ha pasado mucho tiempo sí pues del 2008 hasta la fecha estamos hablando de muchos años el fallo de la Suprema que Valida ha logrado en primera instancia es de mayo del 2012 y ahora este esta solicitud de embargo para requerirte al pago de los 7 millones de pesos bueno te está dando un plazo de un año justamente para que lo lo que pasa mira pasan varias cosas era una demanda civil que son cuando la persona siente que ha sido deshonrado públicamente yo no he pagado porque mi abogado que apareció ahí en Nancalderón quería llegar hasta las últimas consecuencias del cuento porque en el en lo que ellos hicieron en el juzgado hubo perjuro hubo gente que fue de testigo siendo del círculo íntimo de Camilo Haga cosa que no podía ser porque lo que tenían que probar era que a él le había venido una tremenda depresión con esto que yo había dicho entonces tenían que ser elementos de trabajo o personas que lo habían visto en alguna parte o algo así pero mira la verdad es que cuando se murió Felipe en ese desgraciado accidente yo tenía claro que iba a perder porque hasta ahí no había un fallo y Nancalderón también me dijo tienes claro que vamos a perder porque es imposible ganarle un muerto en esto o sea tú tienes claro que a mí me hubiera gustado luchar el cuento pero con la otra persona obviamente viva con la posibilidad de hablar porque en el minuto yo traté de hablar con él él no quiso lo llamé a su teléfono después a la secretaria del buenos días pero nunca lo creé que habláramos para clarificar porque había dicho lo que yo dije pero nunca sucedió eso desde el momento en que hiciste desde que formulaste esas declaraciones esas declaraciones fueron parte de una conversación que hubo en el SQP a propósito de una entrevista que le habían hecho a Francisco Gamiroaga en las últimas noticias y donde había un cuadrito chiquitito que decía le preguntaban por qué creía que Felipe no se había casado y él decía que porque las mujeres con las que había pololeado tenían la culpa entonces de ahí partió la conversación por qué Felipe dijo esto y en eso la Pamela Giles que estaba en el panel dice oye por qué este Francisco Gamiroaga que es conocido desde diseñador sale como cada 10 años en una entrevista porque yo lo vi dijo el 98 y ahora de nuevo y ahí empezó la conversa fue dentro de una conversación del programa ¿qué fue textualmente lo que dijiste? fue a propósito de que el hermano tenía en sociedad con Felipe un restaurante ahí donde están todos los restaurantes en el borde de río y que lo había cerrado y se iba a ir con su pareja a Francia a Francia después volvió al poco tiempo y tú y tú justificaste este viaje señalando que a Felipe le molestaba que que Francisco estuviese en Chile y eso tenía un fundamento porque usted señala ahí que la injuria y la calumnia yo nunca digo cosas sin fundamento Álvaro yo le rogaría a la gente que leyera el fallo porque hay un párrafo bien destacado en ese fallo en que dice que no es no es importante si lo que yo dije es verdad o mentira que lo relevante es lo que sintió la persona de la cual se dijo y por eso yo dije que me parecía una mordaza para los periodistas lo quiero explicar porque si no aparece como que yo estaría diciendo que las injurias y todo no esto es una demanda civil no es una querella por injuria o calumnia es una demanda civil eso es distinto y lo que estoy diciendo es que eso es una mordaza porque supongamos que tú fueras un estafador y yo dijera públicamente tú podrías demandarme porque públicamente te dejaba pero es una demanda civil a propósito de un delito penal que es el de injuria y calumnia cuando se entiende perjudicado la honra de una persona sí, claro o sea no es una demanda civil independiente del tipo penal en la sede penal se establece que hubo injuria y calumnia y fíjate que si tú eres capaz de probar en tribunales que lo que has dicho es verdad no existe el delito de injuria de calumnia no, estás equivocado estás equivocado estás equivocado a mí nunca me llamaron yo nunca pude hablar ni decir por qué había dicho lo que dije no estás equivocado no, perdón la demanda no estoy equivocado no tienes que demostrar que es verdad si lo que importa es que la persona la cual se dijo eso se sintió perjudicada en su honra si es verdad o mentira no tiene ninguna importancia por eso te explicaba que suponte que tú fueras un estafador pero la mayoría de la gente no supiera y yo en un momento te digo ah, tú eres un estafador tú te podrías hacer esta demanda civil en mi contra y la podrías ganar porque yo te denosté públicamente aunque sea verdad no, en ese sentido sería una mordaza pero la ley 19.733 que es la ley de prensa libertad de expresión le da a los periodistas amplia libertad para informar sobre hechos que constituyan interés público que tengan connotación de interés público pero también hace responsable a los profesionales de la prensa y a los que no lo son a los que ocupan un lugar como por ejemplo esto donde estamos dando información y donde opinamos también les da la posibilidad de informar pero responsablemente vale decir siendo capaces de dar razones de los dichos entonces en este caso no te habrán no te habrán llamado no habrás tenido la posibilidad de hacerlo pero por ejemplo en este caso que tú señalas que hay perjurio yo entiendo que había la posibilidad también en el proceso de tachar a estos testigos de decir ¿sabés qué? estos testigos tienen demasiada cercanía con la persona de los vendidos por lo tanto taches a los testigos ¿por qué no se tacharon los testigos? porque aparecen después porque no te dan tampoco eso sino que después cuando viene el fallo tú conoces quienes declararon no antes pero entonces acá tendría que haber habido no sé casación algún tipo de nulidad al juicio porque el debido proceso en eso estaba Hernán Calderón el que se cansó de este cuento fui yo pero ¿sabes por qué Álvaro? porque esto se ha prestado para que la gente diga cualquier cosa entonces en el buenos días a todos que se han sentido como tocados ellos por este cuento empiezan a decir unas cosas espantosas Fabricio la semana pasada dijo que ojalá le den 20 años porque un mentiroso de mí desde que llegué de Brasil me ha tratado pésimo dijo que yo le pegaba a mi mujer yo jamás he hablado de Fabricio entonces te fijas que se empieza entonces eso me tiene agotado agotado además porque desgraciadamente la persona se murió y se murió a los 44 años cuando tenía un gran futuro y todo entonces tú dices no esta cuestión ya no no te fijas o sea desgraciadamente pasó así desgraciadamente no hubo la oportunidad de volver a conversar de aclararlo no hubo nada ¿cómo te sientes con eso Ítalo? me siento mal pésimo porque no sé a nadie le hubiera gustado que esa persona se muriera te fijas tener la oportunidad de haber hablado nuevamente con él de saber por qué yo había dicho eso de dónde había nacido tú además trabajaste con Felipe yo trabajé mucho con Felipe yo estuve en el pase lo que pase más de tres años mira fui jurado en Viña el año 92 cuando él también fue jurado cuando hubo toda esta cosa con la lucero y todo el cuento yo trabajé mucho con él conversé mucho con él no voy a decir lo que ha dicho un montón de gente que sí ser amigo ser amigo de Felipe era muy difícil porque Felipe era una persona muy reservada de su intimidad muy cavernícola diría yo en el buen sentido de la palabra él quería estar con su animales con su tranquilo tenía pleno derecho tenía pocos amigos tenía amigos como el Kiwi como el director que hace un poco el Daniel el Daniel Sawés también tenía te fijas pero pocos muy pocos a mí me ha extrañado toda la gente que se suma después a decir que era amigo porque realmente él era de muy pocos amigos y en este caso particular tratando de separar como se diría la paja del grano de lo que se ha dicho después con lo que efectivamente ocurrió precisamente a propósito de eso mismo es que está acá con la posibilidad que te da de poder aclarar qué es lo que te gustaría aclarar sobre lo que pasó es que eso nació de una conversación de nosotros el año 2001 cuando yo estaba en el pase lo que pase y cuando los humoristas estos que actuaron en Viña uno se tiró en contra mía públicamente y la galería empezó a gritar hueco hueco de mí me entrevistaron de la revista cosas y la periodista en un momento me dice tú sentías lo que te gritaban y dije mira no nos veamos la suerte entre gitanos yo no soy hueco en ninguna parte soy homosexual ¿ya? y entonces la conversación nació con Felipe después de esto a propósito de su hermano que yo tampoco sabía que era homosexual entonces me dice que mi hermano te quiere conocer y era a propósito de eso pero fue una conversación que tuvimos los dos en que yo y entiendo que era una donde la compasión era la tónica digamos de entenderse mutuamente quiero decir en ese sentido lo que pasa es que durante el tiempo que trabajamos Felipe era muy detallada conmigo de tipo un poco homofóbica porque era cuando tú decíamos hablar de mujeres decía oye usted no se meta porque no sabe nada de este tema entonces yo le decía tú eres arroz graneado nos contestábamos cosas pesadas pero eran en cuento de talla pero era un poco insistente en el que te queme el arroz etc entonces en ese minuto hablamos de eso yo le dije a lo mejor he pagado cosas por la cosa de tu hermano son conversas que uno tiene con la gente íntimamente que por eso te digo el dolor es no poder aclararlas no poder conversar no poder civilizadamente decir por qué dije lo que dije o no te fijas entonces en eso es claro no está entonces tú no puedes seguir peleando con eso yo creo que el cuento es pagar chao y olvidarse ¿y esto debería pasar lo del pago debería pasar cuando? yo pagué hoy día mis impuestos y era mucho pagar las dos cosas al mismo tiempo creo que le voy a pagar la próxima semana ahora puede que haya influido también en el caso de Felipe Camiroaga los antecedentes que había también antes de esto porque por ejemplo a propósito de Zamorano con la Kenita Larraín también hubo un también hubo un antecedente ahí sí pero eso lo gané yo ese lo ganaste tú sí y te lo pasa al agua con Cristian de la Fuente eso no pasó nada porque se acabó en la primera cosa cuando tú puedes llegar en el avenimiento en el avenimiento no fui yo tampoco fue Hernán pero eso se acabó ahí ahora parte de la defensa en el caso con este caso con Felipe Camiroaga que por Dios en paz descansa si en realidad es muy jodido que no esté parte de los argumentos era que que el comentario se había hecho en el contexto de un programa de farándula sí y el juez y la justicia como que desestimó ese argumento señalando que en realidad que se haga en este contexto de la conversación entre comillas engañosa yo creo que ese no era un buen argumento te lo digo honestamente para allá iba la pregunta para nada no yo no creo que sea un buen argumento en la prensa de farándula o en un programa de corte periodístico digamos no da lo mismo la farándula tiene que ser responsable y yo he luchado por eso y todo así que no ese es un mal argumento no va por ahí Ítalo en qué momento en qué momento tú tú reconoces tu homosexualidad a ver yo la verdad es que siempre pensé que todo el mundo sabía porque yo no jugué nunca a tener una novia en Tumbuctú y tú me conoces porque he estado en tus estrenos de teatro y me conoces hace mucho tiempo yo estaba convencido que todo el mundo sabía porque yo no no ando lo que ando por la vida pero tampoco ando diciendo que tengo novia por los lados que se yo porque no era no te sentías por lo tanto en la obligación de no para nada porque no porque no de explicitarlo diga si no ahora cuando se hizo público el 2001 cuando yo te contaba esto que pasó en Viña en Viña del Mar y que y que fue una una representación del cartuchismo chileno al título de la cosa porque cuando la niña me dice aquello si yo escuchaba lo que me gritaba la galería yo le digo no tengo ninguna parte hueca yo soy homosexual en vez de que el título fuera Ítalo Pazalagua soy homosexual ella puso de título una pregunta que ella me hizo al tiro a mí ella una pregunta y me dice pero tú no te incomoda sentir algo por alguien de tu mismo sexo y yo le dije no como me va a incomodar soy homosexual obvio me gustan los hombres entonces en vez de poner lo que yo le había contestado y tengo la revista guardada dice Ítalo Pazalagua en primera página no me incomoda sentir algo por alguien del mismo sexo mira que cosa más rebuscada cuando lo que había que poner era soy homosexual lo que pasa es que estamos en un país súper homofóbico estamos hablando del 2001 y pareciera que estuviera hablando en la edad media o sea que una persona tuviera que obligadamente ocultar su homosexualidad a mí lo que a mí lo que me llama la atención es que a partir de ese momento empiezan a aparecer imputaciones a otros digamos que en realidad ¿por qué joderlo? ¿pero imputaciones de qué tipo? no sé empiezan los problemas desde el 2001 en adelante empiezan a aparecer mira Álvaro para hacerte franco yo creo que los problemas los he tenido porque la gente tiene que querellarse contra alguien conocido y cuando quieren hacer olita y quieren saber que crear algún problema tienen que hacerlo contra alguien conocido porque tú te darás cuenta que en la farándula se dicen las barbaridades más grandes y nadie se quere ella porque las personas no son conocidas entonces ¿qué sacan? pero por eso a raíz de la experiencia que tú acabas de contar con esta periodista que titula con una pregunta que ella te hace ¿cuál es el afán de sacar del closet al hermano de Camiruana? yo no lo saqué del closet no no para nada si la entrevista en las últimas noticias que él dio en esa entrevista salía que él era homosexual estamos hablando del 2008 después del 2001 yo fui la primera persona pública en este país que reconoció su homosexualidad yo estoy estudiado en la escuela de sociología de la universidad de Chile es por eso y después de eso salió mucha gente del closet todos los que vienen después varios aquí los voy a nombrar me van a decir que yo los saqué del closet pero hay muchos que salieron ¿no es cierto? y fue todo después del 2001 lo puedes ver en los diarios y esta entrevista de Francisco fue el 2008 pero en esa entrevista se decía que él era homosexual lo que yo te dije era que yo no sabía que él era homosexual cuando Felipe me dijo eso fue el 2001 eso no es lo que gatilla la querella a final de cuentas lo que gatilla la querella es el hecho de que Felipe según tus dichos se habría sentido avergonzado sí se sintió herido sintió que lo había denostado pero es porque tú dijiste que él se avergonzaba de la condición sexual de su humano que no se sentía cómodo ¿él te lo dijo así textualmente? es que no quiero hablar de eso no porque él no lo podría aclarar yo podría decir cualquier cosa no te ruego que no no me insistas en eso porque él está muerto ahora sí lo que pasa es que es jodido porque además aparecen el tema es muy fregado por eso o sea si él estuviera vivo porque podríamos aclararlo pero él está muerto y él no puede hablar y desgraciadamente es así pero es bastante decidor el hecho de que Felipe Camiroaga haya insistido en llegar hasta las últimas consecuencias sí que él no haya querido aceptar una disculpa pública sino que quería llegar a la sentencia da la sensación de que uno está en presencia de alguien que no está precisamente de acuerdo con las declaraciones o sea perdón él no está ahora pero afortunadamente las instituciones sobreviven a los seres humanos sí claro y en este caso un tribunal de justicia ha determinado lo que determinó incluso con posterioridad a su fallecimiento sí tú sigues sosteniendo que eso fue lo que yo sigo sosteniendo que no digo cosas que no tengan base los tribunales se equivocaron se han equivocado varias veces y que no sería ninguna novedad o tú dices que nunca se han equivocado pero en este caso entonces usted es víctima de los tribunales no me gusta quedar de víctima no yo creo que uno uno es dueño de lo que dice y de las consecuencias que eso trae ahora lo que sí te puedo decir es que voy a seguir diciendo siempre lo que pienso aunque tenga que volver a pagar porque yo creo que la plata entre otras cosas sirve para eso y en esta pasada Italo no es curioso porque tú mencionabas ha habido una evolución desde la prensa desde la crítica de espectáculo que la sigues haciendo crítica de arte que la sigues haciendo y además de ser la primera persona pública que reconoce su homosexualidad probablemente eres quien ha sobrevivido a esta evolución de la televisión desde la prensa de espectáculo de la crítica de espectáculo a la farándula más dura a la más descarnada digamos este tipo de cosas han afectado tu credibilidad sientes tú no para nada todo lo contrario yo acepté estar en el SQP porque hoy la televisión no se interesa para nada en la cultura para nada y eso lo sabes bien porque eres actor y hoy no se habla de ninguna parte de las obras de teatro y cosas muy raro ¿ya? yo ahí puedo hablar todos los jueves de los estrenos cinematográficos puedo contar en algún minuto que yo voy a ir a Frutirada a ver a Yo-Yo Ma puedo hablar de que fui a la ópera que fui al ballet a ver Sol Belgriego etcétera es el programa donde yo puedo y además yo no me asusto en la farándula yo creo que la farándula es algo normal toda la gente en su casa se reúne para apelar para reírse creo que hay que hacerlo con mucho sentido el humor creo que son pocas las cosas que se pueden tratar en serio y esas cosas que se pueden tratar en serio se pueden derivar en interesantes conversaciones en el panel como lo hacemos ahora con Julio César sobre lo que la gente no debe hacer sobre cómo hay que mirar la vida en fin creo que la farándula es lo más democrático que hay en este país porque nadie se puede arrancar de eso la farándula en sí de acuerdo sí la farándula en sí incluso yo estoy de acuerdo con el hecho de que se haya definido como se define en el juicio la sentencia como se define esta conversación engañosa que uno entiende que tiene sus propios códigos y es así pero en términos personales para ti la evolución desde esta que torre de marfil la torre de cristal donde la palabra el crítico entregado al arte y a la crítica del arte que de pronto tiene que se ve salpicado digamos por este tipo de cosas porque ya no opinas sobre la obra de por ejemplo Cristian de la Fuente es sobre la persona de o en el caso de qué tal cómo fue para ti digamos navegar hacer esa transición en mi caso no ha sido para nada pérdida de creabilidad yo creo que la gente se acostumbró a saber que yo decía lo que pensaba y así como nunca oculté mi homosexualismo tampoco voy a ocultar lo que pienso en ningún tipo de cosa esto es como perder la virginidad que de repente uno perdón aquí es una cuestión personal digamos uno hubiese deseado que hubiese sido de otra manera mira no fue lo ideal en tu caso eran esas las condiciones por ejemplo al propósito del festival de viña en que tuviese fueron las condiciones óptimas para decir y para reconocer que eres homosexual o podría haber sido más plácido el momento una conversación como esta por ejemplo decir ¿sabís qué Álvaro? mira te quiero contar algo y pop mira yo te voy a contar para que veas tú cómo cambian las cosas en el año 81 en que yo también fui jurado en Viña del Mar en la revista Hoy me hicieron una entrevista y donde hablamos de todos estos temas y en un momento en que también hablamos de la cosa sexual y yo iba a entender que era homosexual 81 año 81 la revista pero el título era les interesaba otra cosa en ese año entonces el título era Ítalo el rey de los unos porque yo iba a ser jurado entonces la entrevista y si tú la lees pasa inadvertido lo que yo digo cuando hablamos de la vida sexual ¿tú tienes polola? no, no tengo polola yo tengo otra inclinación etcétera a pesar de que el periodista estaba buscando el lado claro pero lo que pasa es que estaban interesados pero el foco era otro en ese momento o sea que el foco tiene razón o sea para mí no es yo el año 2001 no confesaba nada yo suponía que todo el mundo sabía no porque yo yo entiendo que a uno lo tienen que respetar como periodista si es bueno o si es malo a ti como actor pero no se tienen que meter en la cama contigo porque no es el problema sí pero la farándula pero la farándula en algún momento se empieza a meter en la cama claro sí se mete cuando pasan cosas que hacen que la gente hay gente en la farándula que vive de la cama o de subir un video en que están haciendo el amor entonces claro o sea sí depende de la persona un periodista de farándula tiene porque a propósito de esto Ciro Colombara que era el abogado de Felipe Camiro decía que iba a haber un antes y un después que aquí un periodista no iba a poder decir lo que quisiera digamos un periodista puede decir sería una pena que el antes y el después fuera que los periodistas estuvieran así muertos de miedo sin decir nada o sea ojo porque sin decir nada pero acotado a la honra de las personas ojo sí a la honra de las personas va a haber un antes y un después sabes que esa es una buena chiva para tapar y para callar y para presionar y todos lo sabemos este país es un país de doble estándar y todos se hacen los ejemplares y el padre ejemplar pero tiene tres amantes entonces ¿para qué nos vemos la suerte entre gitanos? si estamos en un país cínico y donde si alguien dice la verdad entonces ¡oh! mira lo que dijo yo voy a seguir siendo igual o sea te preguntaban en la nota si te habías arrepentido de lo que dijiste no yo te lo voy a preguntar te lo voy a preguntar de otra manera ¿hubieras preferido no decir lo que dijiste? no porque se dio en una conversación en un plano que en ningún caso tenía el propósito de ofender ni fue dicho con rabia ni nada fue en un momento de conversación donde estábamos reflexionando sobre ciertas cosas ¿nunca sentiste que estabas pasándote de un límite que ibas a ofender a nadie? no yo separo bien las cosas que he sabido por ser amigo de la gente y lo que he sabido por ser periodista yo podría contar de mucha gente muchas cosas y no lo voy a hacer nunca porque lo supe como amigo y compartí y todo entonces no no voy a hablar ese tipo de cosas no me voy a vengar tampoco inventando una mentira de alguien porque no es mi cuento pero tampoco me voy a quedar callado ni me voy a hacer el de eso cuando pasan cosas que uno cree que tiene que decirlas en un momento determinado se dice en un contexto de programas farándulas ¿qué interés periodístico tenía ese tipo de comentarios ese tipo de información? bueno partimos de lo que yo te dije de una entrevista al hermano en las últimas noticias y se estaba comentando eso sí de ahí partimos en algún momento también uno de los fundamentos de tu defensa también que alegaba que no era responsabilidad solamente tuya sino que de todo lo que estaban haciendo el programa sí por supuesto y eso lo encuentro así un argumento ¿ese es un argumento? claro porque no fui yo solo el que habló era una conversación y habíamos varios ¿y por qué se dirige contra ti la querella? no sé yo en ese minuto me quedé con una sensación de querer armar una guerra entre televisión nacional y televisión y por eso sale al cuento Jaime de Aguirre y sale una entrevista en el Mercurio en que Felipe decía que Jaime no le había contestado el teléfono lo que según Jaime de Aguirre no era así él no lo había llamado entonces te fijas que eso da para otras cosas ¿y el canal te ha apañado tiene esta pasada? de hecho bueno puchadita lo estabas en el contexto de nuestro programa del SQP dijiste esto aquí nosotros te vamos a ayudar por ejemplo en el pago de los 7 millones de pesos ¿te apañaron? no la verdad es que con Jaime de Aguirre hablamos en esa oportunidad cuando él me dijo no esto es una tontera pero como si que se yo Felipe lo había llamado durante durante el mismo programa y él le dijo te contaron mal porque Felipe no vio el programa a Felipe le contaron entonces cuando él llamó Jaime le dijo oye no es así como tú estás diciendo esto en medio de una conversación y después no volvieron a hablar porque Jaime se fue a Estados Unidos a ver una cosa de películas y él decía que nunca lo habían llamado pero te preguntaba si el canal te estaba apoyando si el canal te había apoyado ahora no no hemos vuelto a hablar sobre el cuento el canal no sabe debería yo debería contarle uno de estos días a Pablo Morales que voy a pagar probablemente decirle al canal digamos si lo consideras un buen argumento que parece plausible lo que pasa es que yo siempre lo hice separado con Hernán Calderón y todo hay otras cosas que el canal lo ha hecho con su abogado lo tengo que hablar la medida cautelar esta la perjudicial el embargo como te afectó como te llegó para nada me molestó mucho más el título de la última noticia que lo encontré súper mal intencionado porque ahí da la impresión de que a mí me echaron de la casa y que estoy en la calle ¿qué entiendes tú cuando lees ese título? no está el titular de las últimas noticias si estaba lo tenías ahí no 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 tenemos una nota sobre Iván Zamorano y te lo paso no parece que salió en la nota bastante más elegante si no si no ese sí pero por ejemplo pero por ejemplo mira yo no lo leí no lo tengo acá pero por ejemplo te pareció embargaron casa de de pasar al agua creo que te pareció curioso me pareció mal intencionado me pareció como que la gente pensara que yo estaba poco menos que en la calle cuando tú lo leías te das cuenta que no había pasado nada porque el mismo abogado de de Camiroaga ha tenido un equipo no era solo Ciro Colombara aparece hablando otra persona en la última noticia que era otro de los abogados del equipo y él dice bueno no esto no quiere decir que le hayan sacado los muebles de todo esto es para un año más y todo si tú leías el artículo y veías que no pasaba nada pero había una cosa muy mal intencionada porque en el párrafo decía Italo Pasalacua estaba inubicable inubicable y tú estabas perfectamente absolutamente inubicable con el teléfono celular igual que cuando me llamaron para venir al telograma o sea nunca he estado inubicable entonces hay un cuento sabes tú que a mí me ha extrañado eso y mucho porque yo soy periodista y los periodistas ahí está ese es el titular a Pasalacua le embargaron la casa ¿qué entiendes por eso? que te echaron claro entonces eso es mala intención después cuando salió el fallo Mercur hizo un tremendo artículo con llamado en primera y todo el cuento y nunca me llamaron a mí yo creo que éticamente y tú lo sabes tienes que dar las dos posiciones o sea lo último era llamarme a mí para decir oye ¿por qué dijiste esto? nunca me llamaron nunca aparecí en ese artículo lo único que se sintieron obligados a poner fue el párrafo en que dice no importa que lo que dijo Italo Pasalacua sea verdad o mentira lo que es relevante es lo que sintió la persona afectada eso se vieron obligados a ponerlo adentro no en la primera pero lo pusieron pero a mí nadie me llamó yo creo que eso es antiético ¿por qué crees que te pasan estas cosas Italo? yo creo que me pasan estas cosas por primero porque este país es homofóbico y creo que para mucha gente yo represento un peligro público un gallo que frente a la cámara dice mire yo no soy hueco en ninguna parte soy homosexual ¿ya? entonces eso ya asusta ya es un cuento ah que horror este señor hay que callarlo hay que desprestigiarlo hay que mira han tratado varias veces no sé si tú te acuerdas de cuando yo estaba en Televisión Nacional armaron todo este cagüín de que yo era poco menos que pedófilo la gente en la calle en el semáforo me decía Donita lo están tratando de cagar no haga caso porque la gente no es idiota no es tonta la gente que me conoce sabe que yo no soy así yo vivo hace 30 años con la misma persona y eso es poca gente la que lo puede decir ¿en qué te apoyas en este tipo de casos? ¿en quién o en quiénes te apoyas en este tipo de casos? en Patricio que vivo con él ¿tu pareja? sí ¿tu pareja? claro tú te apoyas en la gente que te quiere en tu amigo en la gente que te dice oye no inflía estas cuestiones ¿en alguien del medio Ítalo también? ¿algún colega profesional? sí, sí tengo amigos del medio ¿a mí? sí pocos pero tengo yo soy de pocos amigos yo creo que todo el mundo es de pocos amigos yo tengo un gran un gran concepto de lo que es la amistad que es sobre todo cuando estás en las malas y cuando la gente aparece tengo muy buenos amigos algunos se me han muerto desgraciadamente pero tengo varios y tengo amigas que son muy fieles y muy francos ¿tienes de esos amigos que te tiran las orejas también o no? también sí aunque mi mamá era la que más me tiraba la he hecho de menos porque era la que más me tiraba porque era la que más me tiraba la oreja